Hoy tengo para ustedes el clásico de clásico, Pinocho, de Carlo Collodi. Gembeto, el fabricante de juguetes, vivía solo en una pequeña cabaña. Le gustaba mucho su trabajo, pero se sentía solo. Así que decidió hacer una marioneta de madera que pareciera un niño de verdad. Cuando la terminó, Gembeto sonrió. Te llamaré Pinocho y seré tu padre, dijo Gembeto y se fue a dormir muy contento. Esa noche, el hada azul lo visitó. Tocó a la marioneta de madera con su varita mágica y Pinocho cobró vida. Cuando despertó, Gembeto quedó encantado. Comenzó a enseñarle a Pinocho a hablar y a caminar y le explicó que siempre tenía que ser amistoso y honesto. Gembeto le hizo prometer que iría a la escuela y aprendería a leer. Pinocho quería ser un niño de verdad, así que estuvo de acuerdo inmediatamente. Lo que necesito ahora, papá, es un libro de texto, le dijo Pinocho al anciano y éste vendió su único abrigo para conseguir el dinero y poder comprarle el libro a Pinocho. Al día siguiente, Pinocho salió para la escuela con su libro nuevo. En el pueblo había tantas cosas nuevas por descubrir. Pinocho de inmediato se olvidó de la escuela. Cuando escuchó música, buscó de dónde provenía. Era el gran teatro de marionetas. Quiso echar un vistazo más de cerca, pero no tenía dinero para la entrada. Así que vendió el libro que Gembeto le había comprado. Pinocho entró y se sentó. ¡Ay! ¡Cómo disfrutó el espectáculo! ¡Aplaudía con sus manos! ¡Bravo! ¡Bravo! El titiritero entonces lo descubrió. No le gustó aquella marioneta de madera que podía moverse sin hilos y pensó que serviría para hacer un buen fuego. Pero una vez que escuchó la historia de Pinocho y de su pobre padre, el titiritero sintió pena por Pinocho y le dio cinco monedas de oro. Pinocho se marchó a casa, sintiéndose muy satisfecho. Miraba con orgullo las monedas de oro que acababa de ganar él solo. Pero un zorro y un gato tramposos vieron pasar a Pinocho con el dinero en la mano. Se les ocurrió un plan para quitarle el oro a la pequeña marioneta. ¡Miau! ¡Oye, muñequipo! Le gritaron a Pinocho. ¡Pudimos hacer un milagro para ti! La marioneta se interesó mucho. ¡Oh, en serio! ¿Y cómo lo harían? Y les preguntó Pinocho. ¡Miau! ¡Debes enterrar tus monedas de oro en el campo de los milagros! Irte a casa y dejar que crezcan hasta convertirse en un árbol lleno de monedas de oro. Le dijeron. Pinocho confió en ellos y juntos fueron a beber y a comer algo a una posada. El zorro y el gato se marcharon de la posada antes que Pinocho y se disfrazaron de bandidos. Luego, cuando Pinocho iba pasando, le robaron casi todo su oro y lo dejaron colgando de un árbol, antes de salir corriendo tan deprisa como podían. Sin importar cuánto lo intentaba, Pinocho no podía bajar del árbol. Por suerte, el hada azul pasaba por ahí y lo llevó a su casa. Le preguntó a la marioneta qué había pasado. Pero Pinocho estaba avergonzado porque no había hecho lo que Gepetto le había pedido. Así que no le dijo la verdad al hada. Y mientras estaba inventando todo tipo de cosas, su nariz comenzó a crecer. Entre más mentía, más larga se volvía su nariz. El hada le pidió que dijera la verdad. Así que la marioneta lo hizo y su nariz volvió a la normalidad. Quiero ser un niño de verdad, lloró Pinocho. Si vas a la escuela, como un buen chico, tu deseo se volverá realidad, le aseguró el hada azul. Así que al día siguiente, Pinocho se dirigió de nuevo a la escuela. Por el camino encontró al zorro y al gato. Pero en lugar de aprender de su error, Pinocho cayó en otra de sus trampas. Le recordaron acerca del campo de los milagros. Así que Pinocho aceptó seguir sus instrucciones e ir a un claro en el bosque para plantar el oro que le quedaba. Con la esperanza de que se convirtiera en un árbol de dinero. Por supuesto, una vez que Pinocho se marchó, el zorro y el gato volvieron y se robaron las monedas que la marioneta había plantado. Triste y decepcionado porque lo habían vuelto a engañar, Pinocho regresó a casa a buscar a Gepetto. Pero su padre no estaba en ningún lado, no estaba en casa ni en su taller. Pensó que su padre se había marchado porque él había dicho mentiras. Pinocho volvió a la casa del hada azul. Ella le dijo que como Gepetto no aparecía, ella sería su madre de ahora en adelante. También le dijo que tendría que regresar a la escuela. Si trabajas duro, aprenderás muchas cosas y serás bueno, le dijo. Entonces, tal vez tu deseo se haga realidad y te conviertas en un niño de verdad. Entonces Pinocho volvió a la escuela. Hizo todo lo posible por seguir el consejo de Gepetto, ser bueno, amistoso y honesto. Estudió mucho y pronto se convirtió en el mejor de su clase. Además, tenía muchos amigos en la escuela. Para Pinocho era difícil ser un buen niño todo el tiempo, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Iba tan bien en la escuela que un día el hada azul lo llamó. Pinocho, estoy muy orgullosa de ti. Cumpliré mi palabra y mañana cuando despiertes te habrás convertido en un niño de verdad. Pinocho estaba tan emocionado que el hada azul le dijo que podía decorar la casa para hacer una fiesta e invitar a todos sus nuevos amigos. Cuando fue a invitar a todos, Pinocho se encontró con su mejor amigo que además era el chico más travieso de la escuela. El niño le contó acerca de la tierra de los juguetes. Le dijo que ahí ya no tendría que ir a la escuela nunca más y que solo jugarían todo el día. Pero Pinocho se olvidó de su fiesta especial y de la promesa del hada y decidió irse con su amigo. Una vez que llegaron a la tierra de los juguetes, se sintieron como en casa. Se quedaron ahí durante meses, solo jugando. Pero lo que no sabían era que los niños en la tierra de los juguetes se transformaban lentamente en algo más. Y muy pronto lo descubrirían. Un día Pinocho se despertó y ya no encontró a sus amigos. Cuando miró a su alrededor, se sorprendió al ver que la habitación estaba llena de pequeños burros. Los niños de la tierra de los juguetes se habían transformado en burro. ¡Todos! Se asustó cuando vio que él tenía ya orejas y cola de burro. Un hombre malo llegó y les dijo a los niños que los iba a vender. Porque así ganaría mucho dinero. Entonces notó que Pinocho tenía las orejas y la cola de un burro, pero su cuerpo estaba hecho de madera. ¡Nadie lo compraría! Pensó entonces el señor. Así que el hombre decidió arrojar a la marioneta al mar. En el agua fría, la cola y las orejas de Pinocho desaparecieron. Y volvió a ser otra vez una simple marioneta. Como Pinocho estaba hecho de madera, flotaba en el agua. Así que estuvo en el océano flotando durante un tiempo. Extrañaba mucho a Gepetto, pero ya había perdido la esperanza de volver a ver a su padre. Mientras Pinocho flotaba, pensando en su padre, una gigantesca ballena salió de pronto del agua. Pinocho trató de alejarse nadando, pero no fue lo bastante rápido. El animal abrió su boca y se tragó a Pinocho entero. La marioneta cayó hasta lo más profundo del estómago de la ballena. Pinocho estaba muy asustado, pero entonces escuchó una voz muy familiar. Pinocho nadó un poco más y vio una lucecita. Era un bote diminuto y en él estaba Gepetto. Gepetto le dijo a Pinocho que había salido en su bote a buscarlo y que la ballena se lo había tragado. Estaban muy contentos de haberse encontrado. Una vez más, el hada azul llegó al rescate de Pinocho, usó su magia y Gepetto y Pinocho pudieron salir del estómago de la ballena sanos y salvos y escaparon a través del orificio en su cabeza. Cuando llegaron a su casa, Pinocho le prometió a su padre que jamás volvería a huir. Durante meses, la marioneta trabajó duro y cuidó a Gepetto. Pero cuando se enteró de que el hada azul se había enfermado, también se fue a cuidar de ella. Una noche, el hada azul visitó nuevamente a Pinocho en su sueño y con un beso hizo realidad el deseo de Pinocho. Cuando despertó a la mañana siguiente, se había convertido en un niño de verdad. Y todos, todos vivieron felices por siempre. Esto fue Pinocho de Carlo Collodi. Soy José Luis Vargas, Wicho Cuentacuentos y Colorín Colorado. Este cuento se ha terminado.